La Pipetua es circo artesanal de clowns, la Pipetua es humor, es circo, es danza, es acrobacia, de todo, un poco de todo, para chicos y para grandes, para toda la familia, eso sería la Pipetua. Las características de la Pipetua, luz por favor, un poco como contaba Maxi, es una fusión muy particular, una mixtura entre las técnicas circenses, por eso nos llamamos circo artesanal de clowns, utilizamos las técnicas circenses, el clown como herramienta de humor, globalizador de todas las situaciones cómicas del espectáculo y visuales, y lo artesanal porque está construido cada detalle, cada escena, cada objeto, cada escenografía, cada vestuario, cada lente de forma artesanal. La respuesta es muy linda, muy cálida, tuvimos la suerte con Opereta Prima hacerlo en Asia, así que ahí fue donde pudimos comprobar que realmente el humor que hacíamos era universal, estuvimos en Singapur, Malasia y Hong Kong, así que no, tanto acá en Necochea como en Buenos Aires, por suerte el público siempre es muy cálido con nosotros, tenemos ya muchos seguidores que nos van siguiendo las temporadas que hacemos de teatro en Buenos Aires, así que bueno, el grupo ya tiene más de 11 años ya de trayectoria, y a lo largo de todos esos años se armó una muy linda comunidad entre el público y la Pipetua.